qué tal amigos de todo el país placer de saludarlos esta jornada estamos en vivo a través de mundo deportivo bolivia para hablarles del cuadro de bolívar el equipo celeste que en las últimas horas está a punto de anunciar la salida del jugador erwin saavedra por más de un millón de dólares al fútbol sudafricano esto a la espera de que se concretice esta opción de venta que tiene el cuadro celeste con el jugador el win saavedra se habla mucho de que podrían llegar frank en un bar bolívar necesita un lateral derecho y habría pedido al jugador naturalizado boliviano el camerunés que recordemos inició su carrera deportiva en jugando en municipal de tiquipaya ya por el año 2016 estuvo jugando por deportivo escara llegó el año el 2018 al año al always ready perdón y se consagró y se convirtió uno de los jugadores más importantes no es más ahora creo que es una de las piezas fundamentales que tiene actualmente la selección nacional de fútbol al mando de césar farías y marquen un va le ha comunicado a la dirigencia del always ready que hay una propuesta muy seria del cuadro de bolívar no para hacerse de sus servicios esto el presidente andrés costas incluso son las declaraciones no decía que al jugador se le habrían subido los sumos marquen un va está a la espera de que primeramente se concretice la salida de erwin saavedra y recién puedan llegar al cuadro de bolívar no esto con el dinero que estaría recibiendo la academia por erwin recién podrían comprar a marquen un va y también la otra novedad el jugador que está actuando en el cuadro chapaco de realto mayapo pablo lima que primeramente se hizo la oferta de parte del cuadro de always ready para tenerlo en sus filas no después de eso el equipo celeste apareció para tener al al jugador pablo lima que sería una de las importantes adquisiciones que pueda tener el cuadro celeste no el jugador de 21 años que lo quiere el cuadro celeste para esta temporada para que pueda ser un reemplazante ahí en el medio sector no el jugador pablo lima también declaró el día de hoy que la oferta que es más segura dijo que es la de bolívar no con la oferta que se hace bolívar es segura mi salida de realto mayapo decía con la oferta que hace bolívar es muy muy seguro mi salida del equipo ojalá en los próximos días se dé y me pueda quedar en la paz después de la convocatoria con la selección boliviana de fútbol decía el jugador pablo lima que se va a sumar también a la lista de los interesados que quiere bolívar carlos antonio zago pidió dos refuerzos más para el cuadro celeste porque no tiene mucho reemplazante ahí en el medio sector y también en el sector derecho no ya que bolívar actualmente sólo tiene a diego bajarano por el lateral derecho y no tiene otro jugador de recambio no lo quieren llevar a marca en un va también para que pueda disputar varios compromisos ya que también tiene 28 años el jugador camerunés y es muy importante por ese sector en el cuadro de always ready no carlos antonio zago pidió este jugador y la dirigencia celeste va a tratar de hacer las las negociaciones y poder hacerse de las contrataciones y de los servicios del jugador camerunés no por el caso de pablo lima es que bolívar no tiene muchos recambios en el medio sector no después de que esté en el pato bruno sabio leonel justiniano tonino melgar creo que bolívar no tiene un recambio ahí en el medio sector por si alguno de estos jugadores no no estaría en algún partido y la dirigencia ve con buenos ojos poder contratar al joven jugador de 20 años pablo lima para que pueda llegar al equipo celeste la siguiente temporada nada